No hay deporte para un chaval, nada de aprender como la Festa Punta no hay y es una cosa muy bonita. En estos momentos veo que hay chavales y que hay escuela y que habrá un futuro. Pueden salir buenos, buenísimos o menos buenos, pero seguro, seguro que saldrá profesional. Aparte, el que me llamé, americana, o Cuba, o China, hasta el final de la familia, por lo que está pasando ahora. No hay nada más, pero como el partido, hay diferentes, hay diferentes. y pelotas, etcétera. Gente, gente ha hablado muy bien. Hace mil años. Pero no hay nada, pero no hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. Yo empecé aquí, en el frontón, justo en la inauguración. Se inauguró el frontón en el 77, creo que fue. Y entonces empecé a jugar yo. Mi padre trajo una cestita que yo no había visto nunca. Y aquí empecé. Para mí, el proyecto de Seixtera es lo que hay que hacer. Empezar ahí de una manera a ver si esto tira para arriba. A ver que se involucren más. Los que tengan que involucrar y a ver si entre todos, pues, sacan esto para adelante. Esa es la que hubo orain. Momentos hontan, batidurik, gazte que llego así díela. Eta hortan, se les negra. Beían direkirak egiten, eskoletara juten. Y ahora nos quedamos en la carrera. 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 Dimey, trenes lo que nos quedan en la carrera. SAC unter y únicamente. Lo que hacemos. Habla ser que la carrera. La carrera un gran carrera. Sin es sobre amante. Y ahora nos quedamos en el profesional del sort-tal de este año. Tenemos queindung la carrera, y varios términos de alegras. Y . FEDERAZIOA ERE AURREA EGINULA ETA ERAKUN DE PUBLICOAK ERE DANAK BATERA ETA HORI NIKUZTE DU OINARRI OSO HONA IZANGO DALA ETORTUZUNEAN PESTA PUNTA AURREA EGITECO.